¿Cuál es la campaña de la Diputación? Yo creo que él ha trabajado durante todos estos años porque no había un día que Caracho no tuviera una media hora previa en la Junta Departamental y no me llamara uno o dos días antes a ver qué era lo que los vecinos estaban necesitando para poder plantearlo en la Junta Departamental. Y eso demuestra el trabajo que ha hecho Caracho en la Junta Departamental y el trabajo que ha hecho en Libertad, también con el tema del deporte y con el tema de la labor de Edil Departamental. Y yo la verdad que no me sentía cómodo de que pudiéramos trabajar uno en el lugar y otro en el otro, pero seguramente si hubiese pasado eso no hubiésemos respetado como nos respetamos siempre porque él ha estado en otro sector del Partido Nacional siendo blanco como Costilla de Bagual igual que yo, pero en sectores diferentes. No lo fui a Oscar ni el vino, yo creo que fue un acercamiento que se fue dando mutuamente y llegó un momento que me acuerdo que un día que nos miramos y dijimos, pero no podemos trabajar por separado. Y yo le dije a Caracho, bueno, las puertas están totalmente abiertas. Ahí hablé con los compañeros de la agrupación, primero de Libertad, porque como dice Caracho, esta es una lista que se inició en Libertad, tiene raíces libertenses de la cual no nos vamos a negar, pero ya lo he dicho en varias oportunidades, nosotros queremos trabajar por la unidad del departamento, como lo hemos hecho desde el municipio de Libertad, y José Luis lo puede corroborar, presentando proyectos, presentando ideas para trabajar en conjunto entre los cuatro municipios para que la unidad departamental no se vea fraccionada. Y en eso después hablé con los demás compañeros y cuando les dije, después me preguntaban a cada rato, ¿y qué pasa con Caracho? Y claro, no era fácil la decisión, si bien él ya había escindido de estar en la otra agrupación, sé también que muchos compañeros, muchos dirigentes de mi mismo sector, pero de otros sectores y de otros candidatos a la presidencia también lo estaban llamando y le estaban mandando mensajes. Pero yo sabía, estaba seguro, seguro estaba, y yo se lo dije a José Luis varias veces, que Caracho iba a trabajar conjuntamente con nosotros, porque hay muchas cosas que nos unen, la amistad, la familia, los hijos, Eloisa, Diego, Margot, con la cual también prácticamente nos criamos juntos. Y bueno, y sabía que atrás de todo eso también estaba el doctor Atilio, que no solamente fue candidato a la diputación, también una interna, sino que fue director de higiene del gobierno departamental, con una larga trayectoria política, que tiene una visibilidad también a nivel departamental y quién no lo va a reconocer, acá en San José de Mayo, por ejemplo. Y Martín, Martín Atilio, que también es otro muchacho que se está iniciando en esto de la política, pero ya es un profesional y la verdad que yo siempre digo que casa que íbamos con Martín era una casa que nos recibían de brazos abiertos. Así que yo lo que quiero es agradecer públicamente a Caracho esta decisión que él tomó. No le voy a defraudar. Y hay una cosa que la avenida de Caracho no representa a nosotros personalmente, que es que ahora vamos a tener más responsabilidad de hacer las cosas bien, porque él es una persona que permanentemente nos está exigiendo y permanentemente está en contacto con la gente. Si nosotros tenemos gobierno de cercanía, yo creo que él también la tiene, él la supo apreciar en lo que es el municipio de Libertad y seguramente él también que tiene visibilidad en el resto del departamento, por su trabajo también va a llegar a todos los josefinos, que es lo que nosotros queremos. Este es un proyecto de trabajar para todo el departamento. Gracias. 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 Gracias.